Hola mi gente activa, un saludo cordial de tus entrenadores Marcelo y Cintia. Cintia, estamos en el estudio de Cintia Viva Fit Club. Ya saben que si viven en Atlanta pueden venir a visitar a Cintia sus clases. La primera clase siempre es gratis. Ok, vamos a hacer el cardio Tabata del día de la semana. Son 4 minutos nada más de ejercicios. Lo vamos a hacer de 20 segundos de esfuerzo por 10 segundos de descanso. Dos ejercicios, 4 vueltas, son 4 minutos total. Yo creo que pueden encontrar 4 minutos durante el día para hacer esta rutina. La entrenadora Cintia va a hacer la demostración. El ejercicio número 1 es salto destocada. Como podrán ver, en posición destocada Cintia salta y cambia de pierna en el lugar. Cuanto más baja, más van a trabajar esas piernas y glúteos. Ahora, si tenemos problemas en las rodillas, no me salten. Simplemente damos un pasito hacia atrás y ahí. Pero sin saltar. Esa es la versión modificada para aquellos que tienen problemas en las rodillas. El ejercicio número 2 es planchas con tijeras. La entrenadora Cintia se pone en posición de plancha y de acá va a abrir y cerrar las piernas. Haciendo un pequeño saltito. Y apretando ese abdomen. Ahora, si tienen problemas en las rodillas, la versión modificada es ahí. Un pasito y un pasito lado a lado sin saltar. Listo. Cintia, si estás lista, ya comenzamos. Y si no estás lista, comenzamos igual. Yo ya tengo el timer acá preparado. Son 20 segundos de ejercicio por 10 de descanso. 4 vueltas, 12 ejercicios. Y en 3, 2, 1. Y vamos. Abajo. Y bueno, y esto no es competencia. Ok. Si cada uno va a su propio paso. Tranquilo. O tranquila. Lo más importante es que no se me tiren hacia adelante. Siempre mantener la espalda derecha, los ojos hacia atrás. Saltamos y cambiamos de pierna en el lugar. Y ahí sonó todo bien por ahora. Todo bien. 20 segundos de ejercicio. Vamos a poner en posición de plancha ahora. No nos salgamos de la pantalla. Y ahí está. Abrimos y cerramos. 20 segundos. Esto es cardio también, así que no se me olviden de respirar. Finalan por la nariz y exhalan por la boca. Y si tienen problemas en las rodillas, como dijimos antes, no salten. Simplemente hacen un pasito y un pasito de lado a lado. Y ahí sonó la chicharra. Listo. La primera ronda ya está hecha. Tenemos 3 más. Preparamos. Y vamos. Arriba. Y ahí saltamos y cambiamos de pierna. Ya como ven en la segunda ronda, la demanda del oxígeno empieza a ser más grande. Quiere decir que estamos quemando más calorías. No se olviden de respirar. Muy importante. Ahí está. Ya se empieza a sentir la quemazón. Vamos, que estos 10 segundos pasan volando. Posición de plancha. Y arrancamos. Ahí, el muñeco maldito, ¿no? No nos da un descanso extra. Una vez que marcó el tiempo, hay que arrancar. Vamos, ya casi terminamos con la ronda número 2. Tiempo. Listo. La ronda número 2 ya está ahí. Nos quedan dos más. 1, 2, 3. Bueno, ahí está. Bueno, vamos. En posición destocada. Y arriba. Y saltamos. Y cambiamos de pierna. Como dije antes, no se olviden de respirar. Enhalamos por la nariz, exhalamos por la boca. Vamos, mis sacadas. Uy, ya se sienten esas piernas. Y los glúteos. Ahí estuvo, justito. A tiempo. Vamos, Cintia. Dale, vamos. Posición de plancha. Y comenzamos. 20 segundos. Vamos, mi gente, en casa. No se queden, ¿eh? Ustedes pueden. Hay que seguir, hay que seguir. Si necesitan una versión modificada, la hacen, pero me continúan. Ya casi terminamos. Tiempo. Ahí estuvo. La ronda número 3. Una más. Y descansamos, por supuesto. 3, 2, 1. Vamos, ¿eh? La última. Solo 20 segundos. Ya casi terminamos los 4 minutos de esta primera ronda de cardio tabata. Vamos, casi, casi. 3. Tiempo. Se sintió, ¿eh? Ahora sí. Muy bien. Ahora sí quema. Así es como tiene que ser. Si es muy fácil, no funciona. Vamos. La última. Completamos este circuito de 4 minutos. Yo creo que pueden encontrar 4 minutos durante el día para hacer esta ronda. Vuelta el circuito. Vamos, Cintia. Se acaba. Y tiempo. Muy bien. Hasta ahí estuvo. Cintia, ¿se siente? Cansada. ¿El ejercicio? Se siente, se siente, se siente bastante. Ok, entonces hicimos cardio. Como podrán notar, la demanda del oxígeno está alta. Trabajamos las piernas, los glúteos y también el abdomen. 4 minutos. Si tienen más tiempo durante el día, pueden repetir este circuito de 2 a 3 veces más para mejores resultados. Cintia, ¿algo más para agregar? Bueno, espero que lo disfruten, que lo practiquen mucho y tengan muchos resultados. Ahí está. Y por favor, si les ha gustado esta rutina, nos dan un me gusta ahí abajo donde aparece el pulgar hacia arriba para motivarnos a hacer más ejercicio para ustedes. Se suscriben y lo comparten. Porque si ustedes transpiraron la gota gorda, haga que sus familiares y amigos también la transpiren. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Vamos.